Así, a un fuerte aplauso por favor, fuerte aplauso que se escuche, bienvenidos sean todos. ¡Bravo! 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 Escucho que dices papá que por siempre mi hija será que soy yo y enseñarles cada día su importancia, su valor, quiero cuidarles el corazón. Son como un jardín en primavera que se viste en cada día de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. Ay, 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 las quisiera retener. Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevan Un pedazo de mi vida que jamás regresará Piensas tanto quiero darles tantas cosas Quiero darles tanto amor, tanta atención Y enseñarles cada día su importancia, su valor Quiero cuidarles el corazón Ay, 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 las quisiera detener El aplauso fuerte para Stephanie Bueno, continuamos con las programaciones Continuamos ¡Gracias!